¿Qué está pasando? Sí, arrancamos entonces. Estamos en vivo. Hay que escribir. Hoy tengo unos textos sobre los gatitos. Sobre las mascotas. Estamos en vivo por Facebook. Ah, perfecto, perfecto. Maravilloso. Entonces, ¿qué? Arrancamos. Arrancamos entonces. Arrancamos con Hugo Lima. Luna. Luna. Bueno, hice confusión con la capital de Perú. Sabés que hay apellidos Lima aquí, efectivamente. Había un tal Lima que hacía un programa de tangos aquí en una radio local. Bueno, yo tengo... Yo estaba hablando Lima también, Hugo. Claro, es verdad. Pobre de nosotros. Bueno. Bueno, el otro sábado que estaba la consigna de... Ahí que me recuerde la consigna. Yo subí un texto al grupo de WhatsApp. Y para hoy también subí un texto porque pensé que Libre y no sé qué más decía allí era la consigna. Así que la poesía no sé qué. Y yo escribí un texto a partir de eso que entendí como una consigna. Y también lo subí al grupo de WhatsApp con audio incluido. Si quieren, lo puedo leer. Sí, claro. Dice... La poesía no puede dejar de ser. Si miro por la ventana, ella saluda. Disculpa, Hugo. Yo voy a meter el micrófono de Gonzalo por un... Sí, ahora sí. Adelante, Hugo. Bueno. La poesía no puede dejar de ser. Si miro por la ventana, ella saluda. Desde la rama de la furia o la calma. Desde el brote dulce o la seca esperanza. La poesía hace que el misterio resulte poca cosa. Que el cielo resplandezca aún recordando aquellos versos atribuidos a don Lupercio. La poesía hace del sol el corazón de la frescura. Un sitio habitable en la temperatura del amor y del deseo. Jamás he acariciado su piel. Decir jamás es decir pronto mañana. Muy mejor. Muy mejor con la lectura del poeta. Una cosa es leer en el WhatsApp otra vez oír. Tal vez no era esa la consigna. Bueno, yo mal interpreté que en realidad entonces lo que se podía hacer era leer cualquier texto al que uno tuviera. Sí, sí. Ahí está. Qué lindo. Lo de decir nunca es decir, ¿cómo es? El final. El final dice decir jamás es decir pronto. Es decir pronto. Las contradicciones del poema, del poeta y del amor. Y la poesía. Sí, hay siempre algo para decir y siempre algo para oír. Mesmo que nadie esté ahí esperando o que nadie esté ahí diciendo. La poesía es magia, por eso puede todo. Yo creo que esta es la mejor traducción para la consigna. Había una consigna libre y otra para hablar de poesía. Yo creo que esta está muy buena. Bueno, muchas gracias. Muy bello tu texto, Hugo. Es una lírica muy singela. Valdeque, singela. Sencilla, sencilla. Sí, sí. El lírismo es singelo, singe. Gracias, Cristina. Me alegro que lo sientas de esa manera. Yo creo que, bueno, el lenguaje nos permite, ¿no? El lenguaje también puede ser una máscara, así que nos permite también impostar. Pero creo que en nuestra disciplina, en la poesía, bueno, yo fui muy amigo de Irene Cruz, una enorme poeta argentina. Ella me decía, ¿de dónde sacaste vos, Lunita, que un poeta tiene que ser una buena persona? Digo, también se puede impostar con la poesía. Pero, bueno, yo pretendo que haya una relación de espejo entre lo que escribo y lo que siento, digamos. Tratando de evitar los lugares comunes o de caer en los facilismos, digamos, que eso, de la emoción, ¿no? Somos tan propensos a eso. A mí me gusta una cosa que vos haces, Hugo, que estás hablando, no sé si la haces en este poema, porque en este poema me dejé llevar por lo que estaba diciendo y no pensé en los mecanismos. Pero me parece increíble lo que vos haces, es que estás hablando de, en general, de paisajes o de cosas que se ven, y chau, de ahí mandás algo a tu tierra, digamos, ¿no? A tu sensibilidad muy claro, sin muchas vueltas. Eso me gusta mucho. Porque no es que te vas a, bueno, viste, las grandes cosas, como decía Cristina, sino que, pero tampoco te ajenizás, ¿no? De lo que estás contando. Eso me gusta mucho. ¿Se entiende lo que digo? Sí, se entiende. Yo creo que, lo que pasa es que ese es mi fuerte. Yo no podría ir a grandes cosas. No podría ir a grandes cosas, porque, de verdad, soy muy errático en mi formación de lectura y demás. Y siempre tomé como a pie juntilla aquello que decía Borges, que si uno empieza un libro y uno le gusta, siempre hay otro esperando. Así que no soy muy prolijo. De modo que, bueno, voy por lo que puedo, digamos. Sí, pero tampoco es una cosa tan encriptada que no se entiende lo que decís, ¿no? Eso, o sea, y haces una, y tú, el sujeto poético que vos colocás aparece con cosas personales increíbles. ¿No? Eso. Bueno, me alegro, me alegro. Gracias. Me gustaría leer una traducción de Google, de un poema de Fernando Pessoa. 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 Sí. No está completamente bien la traducción de Google, pero... Yo creo que sí puede comprimir un poco. ¿Y qué es? ¿Con qué heterónimo? ¿Lo firma como Fernando Pessoa? Sí. ¿O está con otro heterónimo? Como Fernando Pessoa. Pessoa. Pessoa tenía varios nombres. Caeiros. Caeiros es uno que utilizaba él. Utilizaba varios. Utilizaba cuatro. No estoy mal. No tenía varios. Soy apaixonada por Caeiros. ¿Cómo? Pessoa tenía varios nombres. Por Caeiros. Alberto. Caeiros. Caeiros, Caeiros. Bueno, pero no solo era el nombre, sino que creaba una personalidad. Una máscara, ¿no? Una forma de crear una máscara. Es un poema muy bueno que se llama Tabacaría. Muy hermoso. Ay, sí. Muy largo. Muy largo y muy bueno. Bueno, hay un poeta, uy, ahora no me acuerdo el nombre, que murió hace poco, yo lo conocí, que hizo un video, yo después lo voy a compartir en el grupo, sobre la tabacaría. Así le dice. Ay, me faltó. Álvaro de Campos. ¿Eh? El terónimo de... Álvaro de Campos. Sí, sí. Álvaro de Campos. Había uno que era ingeniero. También el que hacía un trabajo como el que vos señalabas, Silvia, en relación a los heterónimos, y le daba toda una entidad y una personalidad a cada uno, era el español, ¿cómo se llama este? ¿Quién? Antonio... Ahí se me fue. Antonio Banderas. Este muchacho que... Machado, Machado. Machado, gracias. Ah, ¿en serio? ¿Machado tenía heterónimos también? Sí. Y hay una experiencia, prometo buscarlo y traerles la data cierta, porque está en un viejo diario de poesía esto, de un poeta oriental, no de mis hermanos orientales de aquí del Uruguay, sino oriental de un país de Japón o de un lugar de esos, que había escrito toda una obra también con un pseudónimo o heterónimo, y durante mucho tiempo tuvo absolutamente hackeado a los críticos, porque el tipo escribía como una mujer, y escribió una obra poética desde ese lugar, hasta que alguien, rastreando, se dio cuenta de la trampa de este muchacho, pero notable, porque puso en jaque a los críticos, ¿no? Mirá vos, me hiciste acordar del viaje inútil, de Camila, no sé, del viaje inútil, pero no tiene nada que ver, pero bueno, ahí esta mujer cuenta como, cuando ella se trasvestía desde niña... Claro, esto no era un caso travesti, ¿eh? No, no, pero preso, preso. No, 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 yo te entiendo, pero me hiciste acordar de cómo vincula esta mujer, Camila, no sé, no me acuerdo el resto del nombre, cómo vincula su travestismo con la escritura, nada más que por eso, digamos. Bueno, esto, el viaje inútil no es eso, no es un poema con heterónimo de transgénero, sino es un ensayo, pero bueno, me hiciste acordar igual. Aunque no tiene nada que ver. ¿Quién va? ¿Quién va? Gonzalo Alvarino. ¡Guau! Hola, me están, a mí, me están diciendo a mí, puedo, puedo, me escuchan, me escuchan. Sí, estamos bien. Sí, señor. ¿Ah? Sí. ¿Me escuchan? Escuchamos, Alvarino. Perfecto. Bueno, ojo, voy a, voy a hacer un texto, antes que nada no pude hablar de lo de Hugo, el texto de Hugo me encantó, por el tono que le pone Hugo a la, a su forma y su lectura ayuda bastante, ayuda mucho. Yo, yo, yo le voy a leer un texto, un texto acá, es cortito, no, no es tan corto, pero me escuchan bien, ¿verdad? Sí, sí. Sí, Alvarino, por suerte. Listo. La gatita no bebe agua, tiene la mirada de los ángeles a punto de morir. La gatita, de pies dulces, ya no come, y la casa es un gran silencio de patitas muertas. La gatita nos dice que la dejemos morir, y nosotros insistimos, como dioses, dándole una vida peor que la muerte. La gatita nos mira con ojos de odio, nuestro amor es su condena. Llaman nueve vidas, y aún así somos tan certos en nuestro egoísmo de duendes solitarios. La casa quedó sin su fragancia de pelos pétalos, paredes, libros y quijotes lloran un mismo llanto en silencio. Las sombras caminan por los muebles, sé que las ventanas están tan tristes, tu mirada de temor no mirará la tarde. En un lugar de mi espejo rellinará tu sombra de pelitos perfectos y tus patitas de agua dulce. Ahora, temo la lentitud de los domingos a esos suspiros tenebrosos de la noche. Déjame que las flores acaricien el huracán. Déjame en el despertar de los ojos del río, en las raíces de esos árboles que aprendieron a volar anclados a la tierra. Déjame quedarme en lo que no ves por la ventana de septiembre. Yo quiero ser alfabete y palabra de pájaro. Listo. Me encantó. Me gusta que escribas largo, Alvarino. Yo de varias formas de escribir, yo no de una sola manera. Yo escribo de varias formas. No, es cierto. El texto es la gatita que muere, pero nosotros insistimos y al final es que responde es la gatita. El texto al final está respondiendo a la gatita que la deje, que ella quiere estar en las flores del huracán. Mira, mira la imagen que ella quiere. Quiero estar en las flores del huracán. Quiero ver por la ventana de septiembre, que tú no puedes descansar de esto, porque ella quiere ser alfabete. Quiere ser palabra de pájaro, la pobre gatita. Y eso es una crítica. Yo estoy haciendo un libro sobre las mascotas. Que nuestra terca insistencia de convertir en los animales en prisioneros de nuestros afectos. De nuestra soledad, ¿no? Claro, claro. Así es. Así es. Entonces yo estoy trabajando eso y así tengo todas las mascotas. Tengo perritos. Me escuchan, yo tengo un libro que se dice, perro neceser. Perro neceser. ¿Se acuerdan, Silvia? Era un neceser, ¿no? ¿Cómo, Alvarino, lo último no te lo escuché? No, se perdió. Perro neceser. ¿Se acuerdan que era un neceser? Sí. ¿Qué es un neceser? Es algo que se recuerda a algo, ¿no? Sí, era el perro neceser que se convirtió en una cuestión totalmente macabra. De esta señora que al tener un perro le importa una cantidad de cosas. Y los perros son tristes. Los perros mueren de tristeza en la tarde. Y en la noche son peores aún. Ya. Y los pájaros enjaulados. Y toda esta locura de esta gente que quiere tener a esos pobres animales que no quieren dejar que sean animales. sino que los convierten en otro humano triste, dependiente. ¿Viste el planeta de los simios en la versión de los 70? Sí, yo la vi, yo la vi, yo la vi, yo la vi. Yo la vi con Charles Heston, si no estoy mal. Sí, sí, señor. ¿Actuó? No sé si la dirige, pero actuó. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, el texto, ¿qué opinan del texto, Hugo? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas, Lina y del texto, Cristina? Bueno, a mí me encantó. Pero aparte, a mí me gusta tu modo de decir. Tiene una gran fuerza siempre, una gran tensión. Más allá de la extensión o no, que creo que la extensión del poema se lo da el poema. Y a veces requiere de ese derrotero, digamos, ¿no? La palabra. Me gustaría mucho leerlo, si después lo podés subir. Pero en principio, también, y esto lo digo en general para todos los que estamos aquí en el taller, me resulta muy rico, casi hasta el punto de conmoverme, la escucha de la música de cada uno, ¿no? La particularidad y el modo de decir de cada lugar, porque también pone en juego el lenguaje, ¿no? ¿Viste qué caribeño, qué selvático, qué es con las imágenes, Alvarino? Absolutamente. ¿Viste? Uno lee su poema y sabe dónde está. Sabe dónde está, absolutamente. Sí, señor. Nada de pampa. Jorge no se escucha. Está hablando Jorge, pero no se escucha. ¿Alguien que le pueda decir? Estás mutiado, Jorge. A mí me gusta la poesía extensa de Alvarino. La he escuchado poca, pero Alvarino, con esa poesía, es muy significativo. Él enlaza los contenidos poéticos con la realidad de lo que él vive. Y me parece que la poesía extensa en Alvarino, con una crítica constructiva, es más amplia y más sentida que esa poesía corta que él expresa mucho. A mí me pasa que con la poesía corta de Alvarino le quiero pedir más. Y, ¿viste? Quiero decir, está bien esto. No sea egoísta, no sea egoísta, poeta. Él es egoísta, él es egoísta en eso. Esconde, esconde. No se escucha, amor, Gonzalo. Estás muteado. Perdón, el libro ese pequeño obedece a un libro que se llama Poemas de 3 centímetros. Y están concebidos, son 125 poemas que están concebidos bajo una serie de bloques y de premisas. Son cortos. El otro libro que se llama que yo utilizo es entética para gusanos. El otro libro que yo tengo, que es bastante complicado, bastante jodido, que también está dividido por partes y por maneras. El otro es Poesía para matar pájaros. Es un libro totalmente terrible. El otro es, ¿cómo es que se llama? Ah, La muerte de los niños, que es un libro terrible. Yo no soporto ese libro. O sea, yo no puedo leer los textos de ese libro. Son muy fuertes. Son diferentes. El otro libro es Canción porno mirando a la luna. Es un libro totalmente loco. Y esa canción porno mirando a la luna es un libro de una locura. Y fue madre, ya. Cuando yo lo hago y lo leo, los jóvenes, los pelados se vuelven locos. O sea, por la cantidad de imágenes. Y otro libro que se llama El amor tiene nueve años. Es una mamadera de la crucinería del amor. Pero por eso tiene nueve años, ya. Entonces eso es todo. Ya. Hay varias formas de hacer la poesía. Y tengo la poesía que es cortita, la poesía mediana. Y mis textos de lo que es la poesía, como yo diría, micro cuentos en poesía. Son historias terribles. Yo no sé si yo una vez dije un texto allá que se llama, que es un poema, es un poema cuento. Que creo que dice así, un poema cuento, y ese libro está ahí. No cumplirá los trece. Ayer lo entendió. Entró a su cuarto. Decapitó uno a uno sus muñecos. Llovía. Listo. Y así es el corte de ese libro. Son micro relatos cohetos. Son terribles. Yo sé que son terribles. Bueno. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Silvia. Hola, Flavio. Buenas tardes, Flavio. Bienvenido. ¿Quién sigue es Silvia? Bienvenido, ¿no? Sí, bienvenido. Bienvenido. Bueno, voy a leer. Es la hora de la mejor luz. La hora de la noche. 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 Se encamina hacia una de las puertas del gran espacio del patio. Un patio que se merece más de un aljibe en el centro. Los pasos de gato son de él. Entra en la habitación que huele a hormonas. Entra directamente y su cuerpo no es ni turgente ni musculoso. Empuja la cortina como si estuviera envuelto por un fantasma fulgurante que mueve la materia leve de la tela con que está hecha. Su pie ancho toca una valija de bodega de avión. Todavía está cerrada con un candado y en la manija sigue pegada una etiqueta que dice Ezeiza Río de Janeiro. Y uno baja sus ojos, la ve y le suena un tango. Tanto que coloca el pie del segundo paso delante del otro pie. Dobla las rodillas un poco y pone un brazo como si abrazara una cintura. Y el otro como si agarrara una mano en el aire y la guiara donde le place. Así se acerca a la cama doble, se recuesta al lado del cuerpo de XX y mueve los labios con alegría como si estuviera diciendo José Chegou. XX sobre ID. Me doy vuelta porque siento un aire silbado en mi oreja. El sueño no me deja ser alegre. Sabiendo quién es por el olor a calamar, pasa un dedo por mi nariz. Muerdo el dedo sepia y un tirón de pelos finalmente me hace reír. La rodilla empuja el hueco de la mía y me dan ganas de comerlo. Es un plato de mariscos. Me voy al río donde se sentía ID por primera vez. Era barroso como el tigre. Resbala sobre mí un jabón. ¿Cómo se sentirá dentro mío? Pensé en ese momento. Después ocupó todo mi vacío. Yo era un animal y él un hombre crudo de barro fresco. Moreno, morocho, grueso de piel. Y uno me lo recuerda. Pasé un lápiz sobre mis párpados y me pensé más delgada de lo que era. De su cosita salió olor a huevo quemado. Narcotizado por la falta de sueño. Había quemado un huevo. Un costado de mí se acercó a un lado de él. ¿Qué cabello salvaje me alentó? No debería haberle tenido miedo, el que casi todos le tenían, a su enojo, porque no lograba dormir desde la infancia. En cambio, me subí a su cuerpo y no fue suficientemente feroz para mí. Ahora, este y uno me lo recuerda. Porque fue flácido que mis tejidos rosados, agosos, su yema en un punto y nada más. Bravo, Silvia, bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Gracias. Es una narración. Perdón, no aclaré, pero porque no me gusta aclarar. Pero es un trabajo... Estoy entusiasmada con la extensión. Acá no me toma el texto, pero hay partes en que yo le contaba a Hugo, creo, que estuvo llorando. Silvia, Silvia, no me debes decir que hay una narración o no, para uno ver. Porque yo veo que estoy hablando de ese espacio que viviste allá en España, en Mallorca, porque estás hablando de eso marítimo, del mercado, del pulpo, de eso. Y yo lo que estoy viendo y estoy observando es eso, donde estuviste. Y estoy viendo esa geografía, esa topografía que tú estás nombrando. Y yo puedo ubicarme en el texto. Yo soy doida y tengo muy mala conexión, pero puedo escucharlo perfectamente. Y se siente el tono y se siente en el espíritu y en el cuerpo poético que me están narrando. Esa narración me gusta, esa jorniga, ese río, ese calamar, ese olor a plato de marisco, todo lo que se va a hacer, todas esas mofras que vas creando. En torno, yo lo siento. Y yo quiero comerme ya el calamar, quiero comerme la vaina, la vaina sabrosa. El color que uno se incluya dentro de esa narrativa. Y eso me parece maravilloso. Ay, muchas gracias. Me gusta eso de las suelas son de gato, pero también son del hombre. El hombre es el gato y el gato es el hombre. Andamos con las mascotas. El hombre que come pescado, el gato que come pescado. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el matador? ¿Quién es el matado? Es que todo se borra, incluso esto que hubo, no sé hasta dónde fue casual o no, que no señalaras que era un texto narrativo, porque al momento de leerlo y tal como lo recibimos, esa categoría se rompe, ¿no? Bueno. Si bien es cierto que vos lo concebiste como un texto narrativo y estás trabajando seguramente en eso, que fue lo que me comentaste, en este caso particular, y está bueno que eso ocurra, me parece que esas categorías de límites, de las formas. Hay muchas formas, mamá. Eso es lo que sea. Bueno, hay un... Yo estoy en la facultad, como saben, estoy cursando algunas materias, no voy a terminar la carrera, pero estoy aprovechando todo lo que puedo. Julián López, no sé si lo conoces, Hugo. Me hablaste de él. Ay, sí, tiene un libro de poesía que se llama Meteoro, yo lo escuché en una lectura, y él plantea eso mismo, ¿no? De que, bueno, porque es la separación estricta de géneros. De cualquier manera también nos pasó a otra compañera que escribe poesía y ahora está escribiendo una novela, porque hay que escribirlo, un texto de María Negroni, El corazón del daño. Uy, es... Ahí sí que, digamos, ella escribe una novela sobre su madre, pero mete poesía. O sea, no solo en el texto, que es una narrativa y tendrá su funcionamiento narrativo, aunque sea por superposición, no por un eje de tiempo como en el siglo XIX, pero además mete una poesía ahí y uno tiene una continuidad. Es muy lindo. El corazón del daño se llama... Yo lo tengo, me lo pasaron en PDF, así que ahí lo tengo. No se debe hacer, dicen, pero bueno. Ladrona. Pobres escritores, que vayan a laburar. Gracias, Silvia. Más comentarios. Bienvenida, Daniela. Hola, Daniela. Ay, no, baja el promedio. Hola. Hola. Silvia, ¿cómo estás? Hola, Daniela. ¿Cómo te va? Mira, yo me acabo de conectar y sin embargo, pues yo sí noté que estabas narrando. Pues no me pareció que fuera un texto muy poético. Yo noté de entrada que estabas narrando algo, que estabas contando una historia, no te puedo, pues, dar una opinión sobre el texto en sí porque, pues, entré tardecito. Pero sí te puedo decir que con eso de los géneros, no, yo eso no me preocupo. Y porque yo misma también he tenido mis encontrones con ese tipo de cosas, como, no, pero es que eso, ¿cómo así? Eso es un cuento, un poema, ¿o qué es eso? Pero no, al contrario. En serio, pues, combinaciones de los géneros también, pues, son permitidas y además es muy bonito. Hay un escritor italiano que a mí me encanta, Alessandro, y me encanta por eso, porque sus novelas son súper, son muy musicales, entonces él lleva el género de la poesía a la novela, o sea, es una cosa loca y, de hecho, y si tú lees sobre las críticas o que hacen sobre sus obras, él, todo habla sobre la música, o sea, su literatura es muy musical, entonces, y es lo lindo de, y es lo que lo caracteriza en su estilo a él, pues, que prácticamente, o sea, son narrativas, pero tienen tanta musicalidad que son casi poemas, entonces, no, no. ¿Cómo se llama Daniela? Que lo quiero anotar. ¿Cómo se llama Daniela? ¿Cómo se llama Daniela? Es italiano. Barico, 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 tiene un llama seda, si no estoy mal, ¿no? Él no es el de seda. Barico, el más lindo, yo me leí seda de primerito, pero el más lindo, el más lindo, y que, de hecho, tiene un premio, creo que en Italia, es el, se llama Océano Mar. Ah, no, qué lindo, ese, ese. No, 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 eso es una cosa muy loca, y eso que uno lo lee en español, porque, pues, Seas me lo lee en italiano, pero este me lo lee en español, y es, uy, no, es hermoso. ¿Cómo es el título? ¿Cómo es el título? Océano Mar. Océano Mar. Sí. Perdón, un paréntesis, luego podrías colgar el texto, Silvia, un audio por WhatsApp en el grupo, si te da. ¿Audio, querés? Sí, no, yo. Bueno, bueno, por darle. Dale. Gracias. Este que leí, esto que leí. Sí, sí. Sí. Ok, gracias. Gracias. Qué lindo lo que dice. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Cristina Leilane. Cristina. Silvia, por favor, dejo tu texto en WhatsApp para apreciar mejor, mejor. Sí, sí, como no, por favor. Sí. 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 ¿Quién viene? Se o permiso para leer en portugués, primero, que eso es, tito, luego en seguida en portugués. Adelante. Flor exótica. Deito-me sobre um lago vulnerável a um tempo anfíbio que me diz, aquática és tu, água derramada és tu. Não tenho força além das fases da lua, onde não posso me demorar. O que vai mudar nos corações anestésicos flutuarão até florescer. Obrigada. Obrigada. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Flor exótica. Nata. Agora, español, a mí, ese idioma de ustedes é hermoso. E, además, como tú estás narrando, Cristi, y esa especulación tuya, ese tipo tan lindo el portugués. Yo, con todo, con todo eso, eso, yo, yo quedo aterrado. Esa forma tuya como lo haces. Y, entonces, yo, ya, ya, ya uno queda vencido por la, por la sonoridad del portugués. Totalmente. Ese, 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 yo siempre he dicho que el portugués es ese idioma que tiene alas de mariposas por todos lados. A mí, a mí, a mí, a mí, alcanza porque ustedes dicen, no es empresa palabra saudade, 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 saudade. Eso es hermoso. Eso es, eso es divino. Y tantas otras frases que tienen ustedes ahí, tan hermosas. pero uno queda impactado por la sonoridad aunque todos somos lenguas romances derivadas del latín pero es portugués tiene ese dejo hermoso ese estirar de la lengua hacia otro mundo se lo deja uno mejor dicho fuera de foco ahora viene en español en español flor hipótica nadie cierra los ojos para siempre simplemente vestirte de desierto o de flores exóticas mi piel es elegible al sol una planta nativa aún sin nombre ya no recuerdo de los árboles incubantes señoras alimentando la tierra mezclando tu sangre y mi sangre en una alegoría singular me acuesto en un lago vulnerable al clima anfibio que me dice eres acuática el agua derramada eres tú no tengo fuerzas más allá de las fases lunares donde no puedo quedarme que va a cambiar en los corazones anestésicos flotarán hasta florecer gracias muchas gracias yo tengo la sensación cuando escucho a Cristina que se arma como un dibujo muy psicodélico donde hay animales plantas sensaciones mutaciones como que va una imagen al lado de la otra como un dibujo animado que tiene que ver con digamos en general sobre la vida algunas veces se entiende un poco más otras veces menos pero medio como defendiendo la vida ¿no? gracias yo veo a yo veo a Cristina a Cristina oye Cristina ¿cómo te veo? en el texto que escribes como una ninfa una ninfa una ninfa protectora de la selva una ninfa protectora de todos esos elementos que conforman que es el enlomerado de de vida pero tú en la voz poética tuya eres como especie de esa protectora de esa mujer que es acuática que convierte en agua en esa agua protectora y eso eso tan genial que necesitamos en América muchas diosas protectoras de la selva muchas ninfas que nos proteja de la depredación y esto creo que cumple esa función es como lo estoy viendo ¿no? gracias Silvia Gonzalo muchas gracias no Cristina tiene una gran cualidad que vive su poesía ella con esa tonalidad con esa arrogancia de gran poetisa nos hace vivir el momento y la circunstancia de lo que están hablando gracias a mí me gustaría escucharlo de nuevo en castellano si es posible ¿podrías leerlo? no sé silencio pobrecito pero hace mucho ruido qué malo claro gracias gracias más comentarios vale que Cristina repita el texto porque el texto es muy bonito o sea yo entiendo a Hugo o sea no porque está familiarizado con Cristo con Cris pero que lo repita que a mí me encantó gracias gracias Gonzalo voy a leer perdón por ganar adelante Cris lea otra vez por favor exótica nadie cierra los ojos para siempre simplemente vestirte de desierto o de flores exóticas mi piel es deslegible al sol una planta nativa aún sin nombre ya no recuerdo de los árboles gigantes señoras alimentando la tierra mezclando tu sangre y mi sangre en una alegoría singular me acuesto en un lago vulnerable al clima anfibio que me dice eres acuática el agua derramada eres tú no tengo fuerza más allá de las fases lunares donde no puedo quedarme que va a cambiar en los coraciones anestésicos flotarán hasta florecer gracias es hermosísimo es hermosísimo que belleza no, yo no puedo decir nada después de ser bueno oh, velo como dice velo 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 por favor aparte ya el primer verso es demoledor esa verdad puesta allí en esa línea tiene un poder ya que hipnotiza para para lo que sigue ¿no? también uno puede sentirse casi en el agua en algún momento la palabra acuática la palabra acuática y anfibia anfibia sí, todo el lenguaje es selectivo ¿no? es apropiado es atinado y muy cuidado sí absolutamente colabora para ese tapiz que vos señalabas de de lo natural ¿no? qué belleza gracias Cristina muchas gracias Hugo gracias sigue Jorge Alfredo pues yo adelante perdón adelante que como yo como solo quedan siete minutos pensé que ya no iban a leer más entonces voy a comentar yo veo que que el poema de Cristina pues nos como que nos lleva a esto de de que somos uno con con la naturaleza o sea se refiere mucho a eso y que al morir pues nos transformamos también y nos volvemos a unir a esa naturaleza de la que también pues somos parte o sea en un momento cuando somos humanos o sea en este cuerpo pues somos humanos y estamos un poco separados pero siempre de todas formas hay una producción y al morir pues volvemos a estar unidos con ella ¿no? pues veo eso y pues pues sí hermoso creo que les que ella recrea sí exacto por la transformación que tenemos envolvernos otra vez esa unidad con lo con lo natural gracias Daniela gracias la 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 petición para no sé ya se está por terminar esta hora pero yo que nunca leíste la puerta ¿no? estando Hugo yo quisiera que Hugo escuche ese poema en algún momento Baudet Ah, sí, puedo leer Bueno, eso lo pido como un favor cuando puedas Sí, yo creo que yo pueda leer ahora porque estamos casi cerrando esta parte entonces para que Jorge pueda tener su texto leído en la próxima Buenas noches Es un honor presentarme, presentarle este poema que participé, invitado por la poetisa Ana Cerda en Francia la poetisa chilena-francesa y fue galardonado Este poema lo he titulado En Ti Se me fue toda la vida Siempre pensando en ti Transcurrió mi tiempo Recordándote y amándote Sin importarme nada Solo tú Tenerte adherida a mi pensar Era lo que ansiaba y deseaba Sembrando como un destello de amor en mi corazón Eras mi gran ilusión Si tú eras lo que más quería Como podría apartarte de mi recuerdo Si llenabas todo mi espacio Queriéndote como te quiero Pero la vida nos da sorpresa Cuando menos lo esperamos Llega un desliz Y todo se muere Quedándonos Anclados en el camino Mirándolo vivido Como corriente de río Que al salirse de su cauce Rompe las barreras E inunda E inunda La planicie De lodo Y desolación Y al brotarte las alas Empezaste a volar Volviéndote una hermosa mariposa Todo cambió Se esfumaron mis sueños Nublándose mi cielo azul Y todo cambió de color Acabándose todo En mi efímero existir Gracias Comentarios Bueno Seguimos con las transformaciones de la vida ¿No? En otro tono ¿Qué dice el poeta Hugo? Nada Estaba pensando Que si nos va el tiempo Y no vamos a poder Sí Y estoy sin batería también Porque estoy aquí en la oficina Y no me traje el cargador Pero No te voy a participar Una sola Me gusta escucharte Y sí Coincido Con Silvia También También requiero De la posibilidad De leerlo Al texto Así que si podés Subirlo después Por Whatsapp Al poema A veces Me cuesta un poco Tengo Tengo una sola neurona Que trabaja Morosamente Como en los ríos De llanura Además Ya es un texto Ya es un texto Que no necesita Hacerle ninguna Corrección Porque es un texto Ya que está Galardonado Sí, no, no Aparte está bien construido Más allá del galardón Digo A veces Lo jurado Solo nos queda Un minuto Yo creo que es mejor Que cerremos Esta sala Y pasemos Me despido Me despido De ustedes Porque no puedo Participar En la Segunda Sesión Porque estoy Sin batería Y voy a Agarrar En Transmilenio Porque aquí Esto es horrible Que pasen bien Jorge Un abrazo Muchas gracias Hasta luego Jorge Un saludo Un saludo Un saludo Don Flavio Don Flavio ¿Cómo está usted? Don Flavio Aquí sigo Pero tengo Problemas de conexión Porque no estoy En mi casa Estoy de visita Entonces Este Se va y viene Y aquí estamos Seguimos No te preocupes Que somos 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 mexicanos Dime Dime Flavio ¿Qué es atole? Atole es una bebida ¿Verdad? Hecha con maíz Sí Con maíz Hay de varios Hay de masa Puede llevar Canela Puede llevar Avena Es una bebida No creo que sea mexicana No creo que sea Exclusivamente mexicana ¿No? No, no Está en Guatemala Está en Salvador Está en varios países Pero en México Cuando se dice Sangre En vez de sangre Tienes atole Es algo Despectivo Piorativo Un poco Depende De Cómo Y dónde Se diga Decir Que tienes Sangre Atole Es que Te están Hiriendo Te están Lastimando Y no Respondes Te están Chingando Te están Lastimando Ajá Y no Tienes la capacidad De responder Ves que te están Lastimando Fregando Y no respondes Eso es tener Sangre de atole También Exacto Yo quiero Yo quiero el modismo Porque yo voy a utilizar La palabra atole En un poema Y entonces tú me estás Preguntando Porque la gente La gente De Nuevo León Me dice que es como Tener Sangre de atole Es como ser Sangre falsa Sangre de mentira Si También es similar Si Dar atole Con el dedo También es Engañar Exacto Viste Eso es lo que yo Eso es lo que yo hago Yo averiguo Para poder utilizar La palabra Por sus diferentes Acecciones Si Entonces Eso 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 me gusta Ya Ahí entra La polisemia De las palabras No La polisemia Claro Claro Y te tengo que preguntar A ti Te tengo que preguntar A ti Porque tú Tú eres Amigo Que necesito saber De la fuente del idioma No se utiliza Ya A toble con el dedo Es engañar Y así A toble con el dedo Y todo el cuento Perfecto Maravilloso Bueno Yo aprendo Yo aprendo Yo aprendo cada día Sí Ahí estamos Ahí estamos Ahí seguimos A mí me encanta eso Porque Uno tiene la posibilidad De poder hacer Grandes Grandes cosas Y entonces Es importante eso O sea Uno estar en contacto Con los idiomas Cuando yo estuve Cuando yo estuve Por allá Por Buenos Aires Y también Me aprendí Esa palabra Quilombo Que el lío Que el lío Entonces Que sonido De De adoquín Que tiene esa palabra Ajá Bueno De adoquín hueco Sí A mí me encanta Pero antes de que empiece Le voy a regalar Le voy a regalar Este texto A ustedes muchachos Vale Sombra de la luz Arruinada En mis manos Tanto silencio De colores muertos Para un simple poema De luz asesinada Genial Sí Sí A mí esas cosas breves Me resultan Reveladoras Aforísticas Pero con una Enorme En un enorme decir Con la imagen Tenés allí ¿No? Sí Trabajás mucho Eso Este Este poema Este poema Lo hice Para Tú estás ahí En el cementerio De La Regoleta Ahí en Buenos Aires Un cementerio famoso Y ese día Ese día Pusieron una bomba Cuando ella estaba allá Y se la pusieron A un tipo Un tal falcón Un tal falcón Que era un chico Bien jodido Bien jodido Bien puesta la bomba Se la pusieron La pusieron Exacto Pero se la pusieron La bomba Entonces yo hago Un poema Ahí que se llama Mausoleos Ahí en el cementerio De La Regoleta Hago un poema Y entonces Hago esto Porque entonces Entonces con la bomba Me arruinan Me arruinan El mausoleo Ya Para joder la vida Ya Entonces yo Ahorita Oí que decir Que dijeron Jodidos ¿Qué quisiste decir Con jodidos? Pregados Pregados Ah ok ok Pregados Entonces Esos son Los modimos Entonces yo Hice todo Hice todo Un premario Con referencia A la luz Buenos Aires Tiene una particularidad Que La luz De noviembre De Buenos Aires Es totalmente Es totalmente Diferente Porque no sé A qué está pasando Al verano Algo ocurre Entonces yo me puse A caminar Toda 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 esa vagina Durante 14 días Caminé como loco De la pata física Me metí por todos los sitios Y cada 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 Revelación Era espectacular Y nosotros Lo hicieron Para la costanera Donde se coge El El buquebus Allá Pasando por Puerto Madero O viviendo la vida O me llamo Por Florida Por Corrientes Palermo Llegando a Núñez Llegando a La Boca O sea Caminé por todos Caminé por todos lados Pero caminando A patas físicas Y entonces Uno va descubriendo Porque llegué Hasta Al cementerio A esta de la memoria Donde están los Desaparecidos Con Videla Que queda Cerquita Núñez Nomás Te faltó llegar Más al norte A Entre Ríos Ajá Nada más Y nos podrías haber Visitado Claro Saludos Ricardo Hola Ricardo Bienvenido Ricardo Hola Ricardo Ricardo El chileno Ahora sí Ahí se me escucha ¿No? Sí ¿Cómo están? Disculpe que haya llegado Tan tarde Pero estaba obsesionado Con terminar algo Que quería mostrarles En realidad Un boceto Pero Quería por lo menos Tenerlo redondo Así que por eso Me demoré en entrar Estamos Estamos vivos Estamos vivos Porque somos buenos Hijos de la poesía Entonces Eso Eso es interesante No, no Y hablando acá Yo no sé Que más Hay problemas De conexión Valdex ¿Quién falta Por conectarse Para que Se conecten? Mientras Valdex ¿Puedes repetir Tu texto De la primera ronda? Porque yo También Yo no leía Yo no leí No, yo no leí No, yo voy a leer No leí Bien Silvia Silvia no va a entrar Y Cristina También tampoco Entonces vamos Al poeta Valdex ¿Qué me dice Jesús? Bien Yo voy a leer En portugués Después en inglés O en español Este No, no En inglés No 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 lo tengo en inglés No, no Queremos en inglés Para que Para que entiendan Los chinos En inglés Pues En inglés Es inspirado En un poema De Carlos Dromón De Andrade Que Espectacular Se inicia Con En medio De En medio Del camino Había una piedra Pero Yo me inspiré En ese Y Escribí Genial Genial Uno Uno De los clásicos Vamos Escribí Este otro O poeta En español El poeta El poeta Y la piedra En medio del camino Está el poeta Un poeta fingiendo Y pretendiendo La perfección Tropezando con una piedra Un fingido transeúnte Ve caer al poeta testigo De lo visto Ayudándole a fingir El poeta El poeta El camino Y la piedra Trabajó la utopía Para convertirla En algo Y llenar Al mundo De poesía Gracias Qué bueno Qué maravilla Muchas gracias No, no Valde Pero a mí me ha gustado Que lo leyera mejor En inglés Para entender Un poquito mejor No Muy lindo Porque aparte Hay que meterse Con ese poema De Drummond Muy bien Muy bien Lo puedes repetir Por favor Sí, claro Un momento El poeta y la piedra En medio del camino Está el poeta Un poeta fingiendo Y pretendiendo La perfección Tropezando con una piedra Un fingido transeúnte Ve caer al poeta testigo De lo visto Ayudándole a fingir El poeta El camino Y la piedra Trabajó la utopía Para convertirla En algo Y llenar Al mundo De poesía Gracias Muy bueno Muchas gracias Tu poema Me lleva Irremediablemente A A José Alfredo Jiménez Una piedra Una piedra En el camino Me enseñó Que mi destino Era rodar Y rodar Todos Rodar Rodar Y rodar Y rodar Qué lindo Ya vamos a aprender A cantar Dolores Hidalgo Era que era José Alfredo Jiménez ¿No? Dolores Hidalgo ¿No? O Guanajuato Fuera Ah es de León Guanajuato Es de León Es de León Es de León Guanajuato Invito a Flavio Para su lectura Entonces Vamos a Flavio Flavio Ramón Es tu turno No Ya entraron A ver Si era leía El micrófono Ahí Al fallido A ver Ahí me oyen Sí Este Voy a repetir Un poema Muy breve Que titulé En mi libro Azules Petrios Eterna Condena Eterna Condena Es un Poeta Que dice así Cual Ánima Dantesca En eterna Condena Trasumante El poeta Maldito Purga Su culpa Esculpiendo El nombre De su amada En lápidas Afligidas De cementerios Inexistentes Listo Azules Petrios Azules Petrios Yo tengo este libro De mi amigo Flavio Y este es Saniterios Yo tuve la dicha De tenerlo En mi programa De radio Con lectura De esos Poemas De ese libro A Flavio Así que le agradezco Sí, sí Claro Oye Y un comentario Que les quería hacer No sé si a ustedes Les pasa Que cuando uno Lo escucha Más de una vez O lo lee más de una vez Empieza a tomarle más sentido Y le va gustando más Lo digo porque A Flavio Lo he leído Este se lo he escuchado En dos oportunidades anteriores En el programa de Hugo Y otra vez antes Y claro Mientras más lo recibe Uno ya va Va entendiendo Y va Tomándole la sonoridad Excelente Es un poema degustativo Degustativo Ahí va Oye Oye No hubieron muchos comentarios Tampoco De Valde Yo quería hacer un comentario Un par de comentarios Dale Sí, sí Dale, dale Me llamó Me llamó la atención Algunos detalles Que por ejemplo Tú dices que había Un poeta en el camino A propósito de la misma canción De Flavio En vez de decir Una piedra en el camino Es el poeta El que está en el camino Y eso le da todo un sentido Porque pasa a ser el poeta Pasa a ser la piedra Por la que uno puede tropezar Se puede dar Múltiples dimensiones A ese solo Solo gesto Solo cambio Y al final también Me llama la atención Que nombra Que esa poesía Se genera A partir de una Unión Entre el poeta La piedra Y el camino Pero no mencionas Al transeúnte Y ese detalle Me llama la atención Y me deja meditándolo Eso te quería decir Muchas gracias Bueno A mí A mí que me ocurre Que yo ahí veo Es a Cantares De Machado Caminante No hay camino Se hace camino A la andada Y al andar Se hace camino Y al volver A la vista atrás Se ve la senda Que nunca se ha de volver A pisar Caminante No hay camino Si no es celas En la mata A mí me pasa Que algunas palabras Se me hacen difíciles Y de entender En su Completud Digamos Y eso Hace que tenga reparos En la lectura Porque creo que Ese texto Que vos leíste Está muy cruzado Muy cruzado Y no es casual Que empiece así Y que lo refieras Vos también Con el de Andrade En medio Que el poema Lo único que dice Es Nunca olvidaré Que en medio del camino Había una piedra Claro Y acá Está como Conversa Claro Conversa Dialoga con ese poema Está conversando Sabía hablar con ese poema Por eso me gusta El texto Y así Es lo que me gusta Yo no conozco El poema de Andrade Que mencionan ustedes Así que Lo agarro limpio Sin ninguna referencia Perfecto De Valde Perfecto Y la canción Colombiana ¿Cómo va? Esa que dice Los caminos de la vida ¿Qué más? ¿Qué más dice? Ya no recuerdo Los caminos de la vida Son como Yo creía Son los que vos creías Son los que yo pensaba Esa canción La cogieron los argentinos Y los argentinos Le hicieron una Le hicieron una Una transformación Esa canción Esa canción Es de Pipe Pelá Y la canta Un señor que se llama Un vallenato Miguel Miguel Está ahí Miguel Morales En vallenato La argentina hizo una versión Claro La argentina hizo una versión León Gieco Ojalá Ojalá la escucharan En vallenato La escucharan en vallenato Yo se la voy a mandar Yo la he escuchado En vallenato Con el tipo Que usa un sombrero Colombiano Pero Miguel Miguel Morales Miguel Morales Ándale Miguel Morales Esa canción También tiene que ver Con El tema de Valde Que es muy interesante El que se Transpola El ser humano El objeto El mismo camino La trascendencia Es un tema Bastante profundo Muy agradable El tema este Que dijo Valde Gracias ¿Quién viene ahora? ¿Quién sigue? Daniela 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 Hola ¿Cómo estás jovencita? Pues yo No sé por qué Las niñas Siempre se van Y me dejan solita No No, 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 no Bendita Bendita Entre los hombres Lo voy a decir Porque A mí las niñas Son niñas buenas Y yo era una niña Muy mala Siempre me dejan aquí Solos Me siento Como desamparada No, 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 no No, no Dale Bueno, yo Hoy no traje Mis Mis Preconcididos Textos De Relatos Va a leer Un cuento Que escribí Hace tiempo Y Y pues Como Estamos En 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 Pues como Que le pegué Porque También Es un tema Pesadito Digamos Un poquito Bueno Este cuento Les voy a contar Para que No me No me Reclamen Derechos de autor Empieza Con una frase De La Corradía De los Espadas De Rubén Fonseca Que dice Así Después De notar Que yo estaba Simultáneamente Feliz y lúcido Una conjunción No solo rara Sino imposible Ella También Quiso Sentir Lo mismo Esa es la frase De Rubén Fonseca Y a partir De allí Pues yo escribí Este texto Porque Era para Un concurso Pero Digamos Que tuve Una Inspiración Tardía Entonces Como no alcancé A mandarlo Al concurso Que dos Pesqueo El cuento De todas Formas Y se llama Ave negra Después de notar Que yo estaba Simultáneamente Feliz y lúcido Una conjunción No solo rara Sino imposible Ella también Quiso sentir lo mismo Al explicármelo En sencillas palabras Que me hicieron conocer Su ansioso deseo De experimentar Esta sensación Comencé a intentar Transmitirle mis emociones Y como la práctica Se nutre En la teoría Inicí Exponiéndole Mi teoría Sobre la felicidad Así le dije Que la felicidad Es un estado De inconsciencia Que para acercarse A ella Debemos apartar De nuestra mente Los problemas Que nos ocupan Y en fin Desconectarnos Un poco De la realidad Ella se limitó A entender Ella se limitó A entenderlo Pero su raciocinio No le permitía Despegar Poco tiempo Había transcurrido De su última relación Su empleo Apenas se alcanzaba Para cuidar De ella Y de su madre Y sus conflictos Internos Determinaban Cantidad de frustraciones Y emociones Encontradas Al ver su reacción Casi nula De acuerdo Con mi propósito Continué Le manifesté Con mi voz Con mis labios Que siempre debutaron Suavemente Ante los suyos Que su incapacidad Provenía de sus pies Pues siempre andaban Muy puestos En la tierra Asintió con la cabeza Aún con su rostro Hemético Lo cual me hizo Comprender Su intención Por desafiarme En este punto Ya el bosque Oscurecía Y las aves Comenzaban a rondar Así que levantamos La mirada Hacia ellas Había un ave Cuyas plumas Aún en la espesura De la noche Iluminaban su espacio A su lado Un ave negra Cuya figura Asemejaba La de un buitre Le dije Que el brillo De aquella ave Era el mismo brillo Que emanaban Las personas Que nacían En el subconsciente Cuya alegría Desbocaba De tal modo Que vencían A las tinieblas Mientras que aquel El buitre Desbordaba tanto En su tempestad Que absorbía Por sí mismo A la tormenta Ella parecía Comprender Pero cuanto más La penetraba Más se sumergía En su lógica No quise Detenerme En mi búsqueda Tomé mis manos Y atornillé Su cuello Con delicadeza Pareció perder El aliento Sonrió Y suspiró Su cuerpo Emitió un brillo Inigualable Y la vi volar Ella Fue feliz Entonces No supe Si yo Sería el buitre Y tú Muy guay Qué maravilla Daniela Tiene un pequeño problema Que ella siempre Guarda las cosas ahí Es un buitre Ella Aquí en todo el día Los buitres Se le llaman chulos Está muy Muy campeana Daniela Muy campeana No pues No es La verdad Pues me inspiré Como en esa frase Que era Pues la base Para el concurso Que iban a hacer Entonces Fue como Y pues también Me inspiré Como esa necesidad Que tenemos Como de De tratar De hacer felices A los demás Cuando ellos Están bien así ¿No? Como No sé Bueno Eso Entonces Pues no sé Si lo entendieron Quiero que me den Sus opiniones A ver si Si se capta Más o menos La idea Bueno Lo único Que te puedo decir Yo que Lo único Que tenemos Que tener en cuenta A los escritores Es hacer feliz A las hojas en blanco Eso yo lo digo En uno de mis cuentos Porque hay muchas hojas Que están Tristes Porque lo que tienen encima Con tinta Las daño ¿Viste? Entonces Lo único Que se tiene que Encargar al escritor De hacer Es que todas las hojas En blanco Cuando estén llenas Por lo que nosotros Hagamos Estén felices No que lleven una cruz Entonces A mí me gusta Esto es por eso O sea Uno tiene que estar Preocupado Por su felicidad O sea Y si tú Tienes felicidad Puedes impartir Felicidad Al mundo Pues si tú no eres feliz No le puedes dar Un centímetro De felicidad A nadie Daniela A mí me pasó Que En un principio Estaba bastante Desconcentrado Y no podía Tomar el hilo De lo que me estaban Diciendo Pero Poco a poco Me fue atrapando Porque tengo La sensación Y tal vez Porque no lo he podido leer Tengo la sensación Que como que va Cambiando de tonalidad Que parte De una forma Muy descriptiva Y se va Transformando cada vez En un En un En un En un ambiente De partida Más oscuro Y por otro lado Más poético Porque ya empieza A trabajar Con figuras Que ya no son Evidentes Y entonces En ese momento Se vuelve muy interesante Desde el punto de vista Poético Y literario Pero no logré Captar el sentido Más profundo De lo que estás diciendo Creo tener una idea Una idea general De una persona Perturbada Que Que interpreta De una manera Completamente equivocada Lo que es Entregarle amor a otro Desde ese punto de vista Lo Logro comprender Pero me gustaría Que lo Lo pusieras En el Whatsapp Del grupo Para que lo pudiéramos Leer Porque es la mejor Forma de De Digerir lo mejor Pero como te digo En principio Me gusta mucho Porque tiene un tono Muy Muy atrapante Yo quería saber ¿Y qué te iba a terminar? Eso El cierre Es Es muy bueno Estupendo El remate del texto Es Sorprendente Y bueno Esa figura que se ilumina Esa figura que se ilumina Que uno se puede imaginar Que está Que está muriendo Y que él es capaz Desde su manera De ver las cosas Capaz de ver el espíritu ¿No? Y la manera en que lo dice Esa pregunta final Es notable Es poderosa Si la pregunta es Acaso Evo no es el cuervo Es notable El buitre El buitre El buitre El buitre Sí Exacto Entonces yo creo que Debiéramos poder leerlo así Porque ahí podemos interpretar un poco más Pero está excelente Así Pero no Sí Creo que sí Entonces sí se capta la idea Porque esa es la idea Ajá Y luego entonces se pregunta Bueno Yo soy el buitre O sea Igual Terminé haciéndole daño Bueno Exacto Muy bien Bueno se entiende entonces Lo medular Que es lo importante Ajá Bueno yo creo que todos Hugo también Tengo la impresión Que entiende perfectamente Esa Sí Sí Y también me pareció Que al principio El texto Tiene como una cosa más realista Incluso está Con un lenguaje más técnico Si vos querés No sé Sí Claro Y luego efectivamente Deviene hacia esa zona Más oscura Pero también No por oscura Digo poética Pero sí Esas imágenes Digamos Esta cosa del pájaro ¿No? Y las alas luminosas Y el cierre del texto Que me parece que Como que flota allí ¿No? Es como El sonido de la campana Para darle luz y sentido A todo el relato ¿No? Chicos Chicos perdón Yo Me hubiera gustado quedarme Para escucharlo Ricardo Que es el que no le falta escuchar Pero tengo que Tengo que irme Este Así que en todo caso Te leeré En el Whatsapp Sí muy bien Que te vaya bien entonces Hugo Ricardo No importa Yo iba a tirar Unos 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 Bueno Bueno Muchas gracias Invito a Ricardo Entonces para leer su texto Yo creo que daría tiempo Para Hugo oírlo ¿No? ¿Leís ahora? Sí Sí Adelante Ricardo Dale 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 Prende tu micrófono Ricardo Micro Ya estoy buscándolo Estoy buscándolo Lo tengo acá Ya voy a leer este Espera Lo voy a buscar de nuevo Se me pierde Aquí está Se llama Sujeto de un deseo El objeto Es innombrable Leí en tus pestañas El objeto No es sujeto Por sujeto alguno Predicó tu sonrisa Haciéndome objeto De tus angustias Objeto de angustia Sujeto a tus piernas Musitando oraciones Y mira como ahora Bastó un nombre Una dedicatoria A las noches muertas Y ya no sabemos Si somos sujeto u objeto Negándolo predicado Sujeto de un solo verbo En una misma oración Eso 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 es Tonto Repite Por favor Ricardo Repite por favor Ricardo Repite Ok voy de nuevo Sujeto de un deseo Se llama El objeto Es innombrable Leí en tus pestañas El objeto No es sujeto Por sujeto alguno Predicó tu sonrisa Haciéndome objeto De angustias Sujeto A tus piernas Musitando oraciones Y mira como ahora Bastó un nombre Una dedicatoria A las noches muertas Y ya no sabemos Y ya no sabemos Y ya no sabemos si somos sujeto u objeto Negándolo predicado Sujetos de un solo verbo En una misma oración Genial Muy bueno Quiero hacer un pequeño comentario Para como clarificar un poco la idea de fondo Estoy interpretando Estoy interpretando esas relaciones Que A veces Las personas Quieren Quieren ya terminarla Y basta que uno de los dos Haga un pequeño contacto Y Y ya están perdidos Ahí están otra vez Un poco Un poco En ese sentido Muy Muy De lo que nos pasa Me parece hoy ¿No? O sea muy Eh Post pandemia Digamos ¿No? Sobrevuela ahí Esa Esa cosa nueva De la ansiedad Eh Que si bien es cierto Siempre La hemos tenido Me parece que se expresa De una manera más Enfática Por no decir Más enfermiza Hoy Pero el poema Es El texto es muy Muy sólido Bueno Mirá que modesto Dijo que había construido Una idea Un boceto Sí Tenía Tenía una Una idea Como les digo De Juzgar un poco Con Bueno Con todas estas imágenes De los significados Que tienen el objeto El sujeto Y el Y el predicado Y Y nada Lo pensé Como les digo Un poco basándome Creo que tú tienes razón En eso porque Eh He escuchado mucho Ustedes saben que yo soy psicólogo Y en ese sentido Y en ese sentido Me ocurre que muchas personas Me cuentan Lo que les está pasando Por ejemplo Esto de etapa de soledad Que empiezan a recurrir De repente A recuerdos de personas Que se han ido Y a tratar de recuperarla Entonces pensando en eso Dije que increíble Como es que a veces Basta un contacto Una sola Insinuación De una de las partes Y el otro Si está dispuesto A reiniciar Aparecer de nuevo En la vida Etcétera Y nada Surgió así Esa es la idea Muy bueno Vas a ver Un objeto Para Reconocer Y Y este Extrañar Al sujeto Si Y ya uno no sabe Qué es lo que es Porque uno no sabe Si pasa a ser sujeto O objeto del deseo Del otro Y al revés Y viceversa Ya uno no sabe En qué posición está ahí Interesante El juego De palabras Pero también El juego De roles También O sea No solo Es el juego De palabras Sino el juego De roles Es muy interesante El trabajo No solo Temático No sino Lingüístico Está muy bien Muchas gracias Y a mí A mí lo que me encanta Es el juego Definitivamente Ricardo Se pone a mamar gallo Diciendo que estoy haciendo Con esa falsa humildad De los chilenos Con todos los chilenos De Santiago De Chile Dicen No tengo un bocetico Tengo por ahí una cosa Y de repente Nos manda Una elaboración Bien conjeturada Bien elaborada Bien imparada Muchas gracias Muchas gracias Nos juega con nosotros Es que no es falsa modestia Porque Gonzalo Si las cosas que leen a usted Son estupendas Entonces Comparando con el tipo De cosas que hacen Yo llego Preocupado Digo ¿Qué les voy a mostrar yo? De verdad Hacen cosas muy hermosas Con mucho sentido Y mucha Mucha personalidad En las cosas Que ustedes escriben Estoy de acuerdo con lo que los chicos Hicieron Y me encantó también Este juego de palabras Y estas cosas de lingüística Y de las gramáticas Y los sentidos De objeto y sujeto Y yo creo que en una relación Muy sólida Muchas veces no sabemos Si somos sujetos O objetos Y así Este juego que tú hiciste Entre gramática Y las relaciones personales Es muy rico Sí Pero bueno Les dejo un abrazo Y espero Espero que a ti también Que te vaya bien Que bueno Contento de retomar Aquí Así que Hugo Hugo ¿En qué ciudad vives Hugo? En Concepción de Uruguay Entre Ríos República Argentina Ok Ok Sí Estoy Enfrente De los hermanos uruguayos Y Muy cerca De Capital Federal Digamos Lo que es Buenos Aires Hay un gran río ¿No? Un gran lago Ahí Enfrente de ustedes ¿O me equivoco? ¿Dime de La Plata? Está más al norte El lago Tal vez te refieras A Federación Hay un lago Que bueno Una ciudad Que tapó Digamos El agua Y se hizo Otra ciudad Pues se hizo un dique allí Una de estas cosas Que generan energía ¿Cómo se llama? Bueno Así que ese lugar Es una referencia Importante Digamos En lo que es Nuestro Nuestro paisaje ¿Una represa Dices Hugo? Claro Una represa Una represa Que tapó Un pueblo Y a veces Se pueden ver Todavía vesticios De esta ciudad Nada más al norte Es muy fuerte Toda esa zona En la cuestión De lo social Que dejó Digo ¿No? ¿Cuántas horas estoy De la frontera Entre Argentina Y Uruguay? ¿Eso está ahí mismo? ¿A ustedes Los divinos El río El río La Plata ¿No? El río Uruguay No se para Sí A Buenos Aires No se para El río De La Plata Porque por eso Hoy hablabas Del buquebus Ajá Que va del puerto De Buenos Aires A Montevideo Nosotros aquí Tenemos Muy muy cerquita La primer ciudad Importante Del Uruguay Que es Paysandú Paysandú Yo creo que sí Ah mira Al sur Al sur De ustedes Entonces De Brasil No Un equipo De fútbol De Brasil Yo creo Que se llama Paysandú Claro Pero te digo ¿Eso es Al sur De Brasil O más? No sé No sé Bueno Tendríamos Que hacer Un encuentro De poetas En un lugar Intermedio Sí Hay un camino Entre todos Para poder Ahí en el En el Río de Plata Sí Pero queda muy lejos Para mucha gente No No Lo vamos Lo vamos a hacer Lo vamos Lo vamos Lo vamos a hacer En Tascada, México Allá en Tascada A Gonzalo yo le creo Porque Gonzalo Ya lo he visto Moverse Vino a Chile Estuvo en Chile El 2018 Viajer incansado Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer En Santiago Tuxa Veracruz México Están todos invitados Vamos 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 Sería muy hermoso Realmente Sería muy hermoso Bueno Buen fin de semana Les dejo un abrazo Buen fin de semana Muchas gracias Saludos Buen fin de semana Una buena idea Sería Alquilar un bus Y recorrer Todo Estas Recorrer Todas estas ciudades Con un bus Y poetas locos Estaba pensando en eso Oigan 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 Si son poetas locos Por ahí Conseguimos un sponsor De una farmacéutica Oigan Podemos Oigan La idea La idea no está mal ¿Por qué no hacemos Un tour Un tour poético Por América Latina? Vamos Vamos yendo Buscamos un bus Y nos vamos Por toda América Latina Con un circo ético Por bares y cantinas De América La poesía Por bares y cantinas De América Yo no sé si voy a leer mucho Pero que voy a tomar Eso seguro Locos y fallidos Sí Te voy a tomar Me viene una compañera Aquí Mira Está en la compañera Podemos 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 empezar Tomando E imaginando Que vamos En el bus Sí 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 Este es bueno Ahora No pero Pero podemos Pero podemos Hacer el ejercicio Oigan Oigan Un ejercicio De un bus De un bus Poético Un bus Imaginario Un bus Imaginario Pero no que no sea un bus Puede ser una hoja Un medio de transporte Que nos traiga a los poetas Claro Una nave espacial Vos sabés que Tengo una amiga aquí Que Me decía Justamente ayer Que tiene una gran Intuición Bueno no es ningún Descubrimiento Creo que todos Lo hemos percibido De que la poesía Ha despertado Interés Un interés Inusitado Inusual Nuevo Justamente a partir De esta experiencia De encierro Mucha gente Que antes Le parecía Bueno Que la poesía Le era vedada O que era una cosa Justamente de locos O de pocos Aún sin tener Ninguna producción Poética Ninguna lectura Poética Se están acercando A presentaciones De libros Lecturas Pero de una manera Notable En cuanto a cantidad De gente Claro Así que bueno Tal vez podríamos Aprovechar esto ¿No? Sí Sí claro No No Que andan descabellados O sea Todo es posible Todo es posible Podemos irnos Podemos alquilar Llamas Llamas en Perú Podemos alquilar Tortugas en Ecuador Podemos alquilar Caballos en Argentina Podemos alquilar Un cóndor en Chile Extraordinario A mí la altura Me da un poquito De padezco De esas cosas ¿Cómo se llama? Sorote 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 Mal de altura Sorote No iría En un cóndor Pero Pero en una tortuga Por ejemplo Me animo Porque no soy El teléfono En Brasil Nos podemos ir En mucha fibra Sí En mucha fibra Con un cerdo No sé Lo quiero Me tengo que ir Un abrazo Chau 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 Bueno Valde Entonces ¿Qué tarea ponemos Para el próximo sábado? Porque ya esto se acabó ¿Sí? No Valde ¿Qué tarea ponemos? Escribir sobre un bus imaginario Un bus poético No, no, no Sería 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 interesantísimo Hacerlo Sí, es interesante Yo recuerdo Que hace un tiempo No sé qué poeta Que estaba aquí Con nosotros Nos leyó un poema Cerca de un cóndor No sé si recuerdan ustedes Y a mí me gustó mucho Porque además estoy en contacto Con una persona Que es ornitólogo Y trabaja en la recuperación Del cóndor En Chile y en Colombia Y entonces Es como que un bonito tema Mezclar Mezclar Ambas Ya que lo mencionaron Un vuelo a través De la cordillera A ver si Sí Sí En medio En medio de transporte Es chévere Lo buscamos Y es lo poético Hemos buscado Una mariposa monarca Exacto Un jaguar Irnos en la mancha Del jaguar Jaguar de noche O en una guagua En plena ciudad Los jaguares De Tuxela Todo transpirado Pero vean acá Vean acá Guagua También se dice Puerto Rico Al transporte Sí Acá se dice micro Yo lo digo Tratando de decir Sí Acá decimos micro Buses En cuba También le dicen guagua ¿No? En cuba Claro 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 En México En México le dicen pecera A pecera En cuba también se dice camelo Es un gran camión Muy lleno de personas Claro, claro Eso Pecera Le dicen pecera Mira, ¿qué más latinoamericano que eso? ¿Qué es ese tipo de transporte? Ese tipo de vivencia? ¿Qué más latinoamericano? En todos los países de Latinoamérica Y la micro llena Transpirando Cuando nos subimos Ah, tú estuviste con nosotros Al metro de Santiago ¿No? Ay, ay, ay Repleto En pleno verano con 32 grados Imagínate que a mí me tocó embarcarme Desde Buenos Aires Hasta Hulingán En metro Uh, me tocó Ese pueblo lo recorrí a punta de metro A punta de tren Me tocó Con el tren Desde Desde Neuquén, Patagonia Hasta Valparaíso, Chile Allá nos vamos Allá nos vamos Allá nos vamos Allá nos vamos De todas maneras Muchachos Entonces vale ejercicio Muy bien Pero El transporte imaginario Uno se lo inventa O puede ser lo que sea Lo inventó Ya Ya Lo hacemos Listo Listo Entonces Que tengan muy buenas Nos despedimos todos De por aquí hoy Hemos pasado una tarde maravillosa Y hoy Hoy Hubo una Un tipo de magia Y dentro del trayecto Estuvieron muy buenos Fue muy diferente Muy chévere Muy chévere Muy variado Y aprendimos Aprendimos bastante Que es algo importante Bueno Nos despedimos Nos despedimos Chao Que pasen muy bien Vamos Yo voy a coger Yo voy a coger Mi transporte ahora Nos vamos Yo voy a buscar Mi transporte ahora Chao Hasta pronto Adiós Adiós Un abrazo Chao Adiós Chao